Padre, ¿cómo trataba Jesús a sus discípulos? Con mucha naturalidad, porque era perfecto hombre. Es, no era es. Está claro, como nos trata ahora. Jesús Cristo es el mismo que era ayer, es hoy, será siempre. Murió, pero resucitó. Y tiene ahora el cuerpo glorioso, pero antes su cuerpo era como el nuestro. Es en el pecado. Perfecto Dios, perfecto hombre. Como yo te pueda tratar a ti, así él, pero con mucho más cariño que yo. Yo te quiero mucho. ¿Ves cómo los trataba? Con naturalidad. Y comprendía las deficiencias de la pobre naturaleza humana. Les disculpaba. Les explicaba las cosas cien veces y no lo entendían. Algunas veces les decía que tenían dura cerviz. ¿Eh? Bueno.